Cuarto el 10, Quick Planet. Quinto el 11, Vasco Gin. Sexto el 7, Fan Future. El ganador de esta competencia, Tricherman, fue criado en el aras La Quebrada. Stud Deijel. Cuidador, Alfredo Benítez. Jockey, Héctor Lorenzo. Carrera ganada por media cabeza. Del segundo al tercero, medio pescuezo. Tiempo empleado, un minuto cuarenta y un segundos con sesenta y tres centésimas. Largaron la sexta prueba del programa sobre la distancia de mil seiscientos metros. Agrupada, salen a la delantera por la pista de competidor número dieciséis, estirando la ventaja sobre el trece, muy cerca queda el competidor número cuatro, por un lado interior de la cancha, abierto, bien avanzando el número quince, en busca de los puestos de vanguardia, dos puertos y medio, el competidor número catorce, muy cerca el cuatro, muy cerca el doce, más adelante viene avanzando el número diez. Están ya en la señal de marcatoria de los mil doscientos metros, el quince por la delantera interior de la cancha, con cuarenta y medio de ventaja sobre el dieciséis, a tres cuerpos ha quedado competido el número trece, a cinco cuerpos viene avanzando cuatro y cuatro, la paridad, más adelante lo hace el catorce, a tres cuerpos el doce, por dentro el dos, muy cerca el once, a cuarenta y medio viene avanzando el número diez, muy cerca el siete y el once, a cuarenta y medio el cinco, más atrás el uno y el seis que cierra la marcha, están ya en la señal de marcatoria de los ochocientos metros, el número quince continúa en la delantera con la de ventaja sobre el dieciséis, que por fuera ya va parando la posición del puntero, a dos cuerpos y medio lo hace el número trece, a varios cuerpos viene avanzando el cuatro, a muy cerca el cuatro, el once, el diez, dos por dentro, a cuarenta y medio lo hace el número siete, están en la demarcación ahora de los quinientos metros, dos, el dieciséis en la delantera estirando ahora dos cuerpos de ventaja sobre el competidor número trece, por dentro quedó el quince y van a ingresar en la recta principal, cuatrocientos metros finales, dieciséis marca el camino, juega un medio de ventaja sobre el trece, a tres cuerpos quedan el catorce, por fuera viene avanzando el once, a el once, más atrás lo hace el siete, el quince, el cuatro, el diez, el cinco, doscientos metros finales, hay lucha en la vanguardia, el número trece por los dos de la pista, ahora leve la ventaja sobre el número dieciséis, muy cerca el once, más atrás el once, el siete, el diez, cincuenta metros finales, continúa el lucha en la vanguardia, dieciséis por dentro, trece por fuera, pocos metros van a cruzar el disco, trece por el lado exterior de la cancha, dieciséis por dentro, disputando el primer puesto de mano. En pantalla la fotografía donde se puede apreciar el triunfo del competidor número once por media cabeza sobre el trece y a medio pescueso el dieciséis. Dividendos de sexta carrera, a ganador por el número once, tres pesos con cincuenta, a segundo dos con cuarenta y cinco, a tercero uno con cincuenta y cinco, del trece a segundo nueve pesos con quince, a tercero cinco con setenta y cinco, del dieciséis a tercero dos pesos con sesenta y cinco, apuesta exacta once trece doscientos cincuenta y un pesos con cuarenta, la imperfecta once trece trece once, ciento setenta y nueve pesos con treinta, la trifecta once trece dieciséis mil doscientos cincuenta y tres pesos con sesenta, la doble ocho once, ciento cuatro pesos con treinta,